Un nuevo proceso arrancó. Este miércoles 5 de enero de 2022 comenzó la zafra número 48 del ingenio del general Milton Fonseca de Copeagri RL. Con los equipos listos y el recibimiento de la caña de azúcar, se comenzó el proceso que tardará unos 76 días, esperando que concluya el 2 de abril. La intención es moler unas 280 mil toneladas, lo que significa una cantidad mayor que el año 2021, que fue de 269 mil. Con ello se alcanzarían 123 kilos de rendimiento y los 690 mil bultos de azúcar. Las expectativas son muy positivas para este año, pues en términos económicos esperan que esta actividad genere unos 11 mil millones de colones. Se contabilizan 2.227 productores, de los cuales el 70% está ubicado en Pérez Celedón y el 30% restante en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta cantidad representa el 43% de los productores de caña de azúcar del país. Para arrancar esta zafra, se tuvieron que invertir alrededor de 1.400 millones de colones en el mantenimiento del ingenio, por el gran trabajo que conlleva. La zafra, en términos populares, es cosecha. Cosecha de un producto, cosecha de la caña. La zafra realmente es un año, ¿verdad? Inicia el 1 de octubre, finaliza el 30 de septiembre de este año. La molienda es precisamente el momento en el cual yo cosecho y muelo. Por eso yo digo, la molienda inicia hoy, para el ingenio general, este 5 de enero y finaliza el 2 de abril. Los demás ingenios del país, pues tienen diferentes fechas, ¿verdad? Pero caerse dentro de la zafra 2021-2022. Con la zafra llegan las oportunidades laborales, pues se vinculan muchos actores. Solo la cooperativa emplea unos 1.200, por lo que sumando también a los productores, la cifra se podría duplicar. Hay muchos actores vinculados a una zafra y a una molienda. Solo nosotros, en la parte propia de caña, requerimos cerca de 1.200 actores, entre colaboradores, mano de obra que corta, transporte de caña en general, transporte de trabajadores, azúcar y caña. Pero también hay otra porción de los productores. En la región recordemos que hay 2.227 entregadores de caña, que yo diría que emplean una cantidad similar de cortadores de caña. Entonces, es una actividad que vincula a muchos actores a todo nivel. Y de ahí el impacto que tiene la actividad caña en la región brunca, porque se convierte en un motor de desarrollo, generación de empleo y de ingresos económicos que al final, pues, vienen a ser un aporte importante para cada uno. Para llegar aquí no ha sido fácil. Se tuvo que hacer mucho en el pasado. Hace 48 años, cuando el presidente era don Germán Solís, la zafra tenía problemas hasta de pago de la planilla. Y hoy, 48 años después, pues, vemos una zafra donde estamos preparados con una industria al 100% para que se dé el inicio a esa zafra que tenemos una expectativa muy positiva. Vemos que vamos a tener más toneladas que el año pasado y que hay una expectativa de precio. Entonces, hay una motivación para el productor y para nosotros, como representantes de la cooperativa, es muy importante que el productor esté contento y que tenga esa expectativa, ese positivismo de seguir en la actividad. Y la actividad hoy día, pues, el precio va para arriba y creemos que los rendimientos, esperamos que este año nos ayuden, porque el año pasado, eso fue lo que nos maltrató un poquitico, los rendimientos cayeron por el tiempo. Usted sabe que la actividad de la caña depende de un buen tiempo. Un buen tiempo lo que hace es que la caña traiga más sacarosa, entonces, eso nos viene a ayudar. Y creo que nos sentimos muy contentos de ver que hoy arrancamos esta zafra con un positivismo con todo el mundo, todo el mundo muy positivo y toda la industria al pie del cañón. Para iniciar con esta zafa, Copeagri RL organizó un pequeño acto protocolario con la participación del Consejo de Administración y la Gerencia General. La intención era dar a conocer todos los detalles sobre el inicio de una de las actividades más importantes que tienen como es la caña de azúcar y resaltaron el aporte que trae esta actividad a la economía de la zona, sobre todo por todo lo que se ha vivido en los últimos años por la pandemia de COVID-19. La zafra 2022 arrancó. Ya el ingenio está en molienda y listo para producir el azúcar que se necesita. Para esta ocasión se espera almacenar el producto que se requiere en la zona aquí para ahorrarse en transporte a otras partes del país.